Acabo de sancionar la ley contra el nepotismo, un importante proyecto presentado por el diputado Gerardo Vargas del partido Frente Amplio que convertimos en ley tras su publicación, un tema esencial que da mayor transparencia a la gestión pública, controla y elimina de manera específica el nombramiento de familiares en la Asamblea Legislativa. Esto pareciera ser la culminación de un arco proceso que este gobierno ha acompañado de darle mayor claridad a la forma como desde lo ético se gestiona la cosa pública. Felicidades Costa Rica.